El gobierno de México demandó en una corte de Estados Unidos a fabricantes de armas de ese país. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia norteamericana, un gobierno extranjero puede realizar una demanda civil en cortes estadounidenses contra cualquier persona. El gobierno mexicano justificó la demanda diciendo que el país ha sufrido un daño directo e indirecto por prácticas negligentes de las empresas. También que los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas ilícitas en México y tienen conocimiento pleno de las prácticas de tráfico ilegal. Además, acusó a los fabricantes de facilitar y apoyar el tráfico de armas, por lo que México ha tomado medidas para protegerse de ello. Ante esta situación, el gobierno pide a las empresas que compensen monetariamente al país por el daño causado, el desarrollo de estándares para monitorear distribuidores, la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas, la creación de programas y campañas que prevengan sobre el tráfico ilegal y el cese inmediato de prácticas negligentes. Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding, Century International Arms, Colts Manufacturing Company, Glock, Glock Limited, Sturm, Ruger & Co., E. Whitmer Public Safety Group.